Hablando de universidades, la casa ganadora del Solar Decathlon creada por estudiantes de la Javeriana ya tiene un futuro asegurado. La historia con Lisset Romero. Minga es el nombre de esta casa ganadora del Solar Decathlon 2019 diseñada como proyecto habitacional para beneficiar a familias del Pacífico colombiano que están en riesgo de desplazamiento debido al cambio climático. Es una casa para la comunidad de Buenaventura en la isla de Cascajal que se va a ver directamente afectada por el cambio en el nivel del mar y hay unas familias que están en riesgo de ser desplazadas. Lo que buscamos es un prototipo de vivienda que se adapte a esas condiciones manteniendo el arraigo de la comunidad. Sostenibilidad era el reto y usar material reciclable reforzó la estrategia. Hicimos una campaña de recolección de 2.000 empaques y lo que hicimos con estos empaques fue lavarlos, abrirlos y utilizar uno de los materiales más importantes que es el aluminio. El aluminio dentro de los envases de Tetra Pak lo que hace es aislar el calor que puede estar recibiendo desde el exterior la fachada para que al interior las habitaciones estén mucho más frescas. La Casa Minga fue el diseño escogido para aplicar en seis edificios de 120 apartamentos que hacen parte de un programa de vivienda del Gobierno Nacional para el Pacífico.